¡Cuap! ¡Un, dos, tres, cuap! ¡Un, dos, tres, cuap! ¡Aww! Déjenme ver qué número es el que sigue. ¡Sigue el uno, sigue el uno! ¡No! ¡No le digan! Dime, ¿qué es lo que pretendes hacer con eso? ¡Desayunar, mi querido amigo! ¡Desayunar! ¡Qué bueno es que aún hay alguien que confía en mí! ¡Desayunar, mi querido amigo! ¿Por dónde se fue, amigo? ¿Qué camino tomó? ¡Por allá! Muchas gracias, señor, se lo agradezco mucho. ¡Aww! 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 ¡Aww!